¿Cómo están mis corazones preciosos? Bienvenidos sean todos ustedes a tu canal Medium, Cindy Bell, Tarot. Me siento muy afortunada por tantos mensajes tan preciosos que recibí en el último video, que fue bastante aceptado, bastante amado, muchas personas se desahogaron. Gracias a todas las preciosas y preciosos que me felicitaron por el Día de la Mujer. Gracias a todos ustedes, tanto chicos, chicas, gracias por su amor. Y bueno, el día de hoy vamos a canalizar, vamos a trabajar con Ley de Asunción también. Y miren, ¿qué tal? Que se vea al revés, pero the world is yours. Ya estoy comprando mis lámparas, corazón. Ahí va, ahí va. Todavía no compro la principal, pero con esto iniciamos. Creo que esta película estuvo con la película de cara cortada, no recuerdo, pero lo vi y dije, es que el universo lo tienes tú. Por ahí estaba leyendo un mensaje que alguien me decía que qué feo que digamos que somos diosas o dioses. Corazón, Dios está dentro de ti. Hay que investigar el por qué digo Dios está dentro de ti. Si tú eres el yo soy y somos parte de él y somos parte del todo, es por eso que eres una diosa. No sabes el poder que tú tienes dentro de ti. Tú tienes la creación dentro de ti. Dios está en todo. Todo somos parte del cosmos, somos parte del microcosmos, macrocosmos y nosotros somos creadores de tanto. Tenemos tanto potencial, tanto que descubrir. Así que bueno, por ahí para la respuesta que alguien me decía, ¿cómo puedes decir que somos dioses? Claro que sí, somos manifestadores. Los seres humanos tienen tantos talentos, tanta capacidad para cambiar el mundo de afuera y el mundo de adentro, pero primero hay que trabajar en amarnos nosotros mismos muchísimo y yo les pido que aquellas personas que de repente me preguntan, ¿cómo dices que Dios y que tú eres una diosa? Si no nos amamos, si no nos respetamos, si no nos honramos, si no nos damos ese amor, ¿quién nos lo va a dar corazón? ¿Por qué estar buscando afuera cuando dentro está todo? Pero hay que tener ese voto de fe. Y bueno, con esta premisa inicio. Fíjate, el otro día me estaba poniendo a analizar y voy a empezar con esto. Si tienes más problema y angustia de perder a tu persona especial o perder a alguien que perderte a ti mismo o a ti misma, ahí tenemos un problema. Si tú estás dando, 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 dando y en un punto, ay, lo voy a perder, me voy a morir, entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué quiero buscar el amor afuera si por dentro no estoy trabajando en mí? ¿Cómo alguien me va a respetar? ¿Cómo alguien me va a querer? ¿Cómo alguien me va a honrar? ¿Cómo alguien me va a admirar si yo estoy generando esa vibración? Y bueno, con eso voy a iniciar. Te voy a pedir que no cruces piernas, no cruces brazos. Vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial. Vamos a trabajar en empoderamiento en el universo y vamos a trabajar obviamente en tu persona especial, pero con esa premisa inicio, ¿ok? Porque todo es energía y acuérdate que todo está en constante cambio y vamos a iniciar. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas. Voy a sacar una carta de Ryder. Voy a cambiar pronto el oráculo, ¿ok? Otra de el tarot de las energías o el oráculo de las energías y este otro que se llama Osho que está en francés. ¿Ok? Bueno, ¿qué te quiere decir el universo? ¿Qué te quiere decir tu persona especial? Bueno, la carta del mago, la carta del hombre pensante y la carta de la imitación. Bueno, aquí estoy sintiendo a alguien, definitivamente de Thinking Man, alguien que está pensando en ti. Siento a alguien que en este momento está analizando, está estudiando una situación. Estoy sintiendo a alguien que en un punto ustedes, más que una conexión física, ¿ok? Porque aquí más que eso hubo una atracción mental. Estoy sintiendo a una mujer o un hombre, bueno, veo un hombre, pero obviamente esto también ha aplicado para hombres que están viendo la sesión. Bien, estoy viendo aquí a alguien que te está viendo desde lejos y está analizando mucho esta situación, cómo se va a mover, qué es lo que va a hacer. Esta persona está teniendo recuerdos muy bonitos sobre de ti. Siento que este ser humano es alguien que yo la veo a ella o lo veo a él, que es como alguien que atrae mucho al sexo opuesto, o bien es alguien que es como que llama mucho la atención. Esto puede ser una lectura espejo. Siento a alguien también que tiene una inteligencia y una capacidad de memoria o una capacidad tremendísima. Siento que esta persona puede ser un mago o puede ser una persona que manipula o influencia o que controla o que en algún punto tú llegas a decir, ay, no, esta persona está rara. Siento que esta persona en algún punto tú llegaste a estar con ella o llegaste a estar con él, ay, corazón, estoy como los gatos, se me cae el cabello. Pero bueno, este, no, no se me cae el cabello. Siempre está en su lugar. No hay que afirmar cosas negativas. Pero bueno, el punto es que esta persona, yo la siento que es alguien que te ha llegado a sacar muchas veces de onda. ¿Cómo sacar muchas veces de onda? O sea, puede ser que a veces te adivinaba cosas, puede ser que a veces te decía, oye, tú estás haciendo esto y tú te quedabas, ¿cómo sabe que yo lo hice? Siento a alguien que es alguien que lee mucho a los seres humanos con solamente observar. Como te menciono, esto puede ser una lectura espejo. Siento a alguien que es alguien que puede jalar mucho a las personas o que puede influir muchísimo a las personas. Y me marca mucho también la frecuencia de alguien que siempre, siempre, siempre está hablando o por teléfono o texteando o llamando o trabajando. Habla o habla como perico, pero no habla lo que tiene que hablar. Siento que habla como cosas que tiene que decir, pero lo que siente esta persona es como si no le gustase ser vulnerable o no le gustase ser frágil. Siento que esta persona, de alguna manera, ustedes, fíjate, fíjate lo que estoy sintiendo. En algún punto ella o él llegó como como imitarte o tú llegaste a imitarlo o no sé por qué me están diciendo que es una persona que mucha gente la puede o lo puede seguir o bien es una persona que no se tiene una energía muy solar. Puede ser, como te digo, una lectura espejo. Siento que en algún punto, fíjate lo que estoy sintiendo. Al principio como que ustedes se texteaban mucho y esta persona también, o sea, ambos se texteaban. Luego de repente hablaban. Luego esta persona se pasaba la idea a la cabeza. Luego de repente tú te ponías celosa. Luego de repente alguien está viendo en redes sociales que está haciendo la otra persona. Luego la otra persona siento que se pasa la película de una cosa. Siento que muchas veces esta persona se llegó a pasar muchas veces la película porque la siento como. Fíjate como que estarás haciendo tú en este momento es que tú has sido sincera o has sido sincero. Es como tú te vas a aportar. Si tú te aportas así, yo me voy a aportar así. Es como mucho Cramer contra Cramer. Siento mucho esa frecuencia de que tú te aportaste así, yo me voy a aportar ahora sí. Ok, siento también aquí la energía de alguien que se pasa la historia de la cabeza, corazón. O sea, en vez de pasarte una historia positiva que algo bonito va a llegar a pasar. Siento que tanto tú como tu persona especial. Ah, ya empiezan con los celos. ¿Qué estará haciendo ella? ¿Qué estará haciendo él? Y luego de repente siento que de repente ustedes texteaban un montón. Luego ya no textean tanto. Luego de repente ustedes hablaban mucho y luego ya no textean tanto. Ya no hablan tanto. Siento esa energía, corazón. Y te vuelvo a recordar. Si estás viendo reflejada una cosa así, es porque tu energía es wavering. Tu energía está. Ah, sí, creo, no creo. Mi concepto es bueno. Mi concepto es malo. Es que qué tal si se va. Qué tal si no se va. Fíjate. Siento que esta persona, anxiety, cuando se conecta contigo, esto puede ser aplicado a ti. Esta conexión te ha dado mucha ansiedad. Puede ser que esta persona también le ha llegado a dar ansiedad. Y fíjate, me viene la premisa es si de repente, corazón, tú estás sintiendo mala vibración, mala vibración, mala vibración. Es porque vas a seguir repitiendo lo mismo. Si tú quieres cambiar de estado o si quieres cambiar un reflejo de lo que estás viendo, no puedes aplicar a la energía de tu persona especial pura energía de ansiedad y miedo porque se va a ver reflejado en eso. ¿Para qué queremos a alguien que nos esté dando ansiedad y miedo, corazón? Queremos a alguien que nos dé felicidad, que nos dé estabilidad, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. Entonces, como las vibraciones son como un canal de radio, vamos a cambiar el canal de radio y vive en tu final, en el ojo de tu mente y ve lo que tú quieres vivir, ¿ok? Vibra en la versión de ella o de él que tú quieres ver y por lo tanto deja que el 3D se mueva y date ese amor. Siento también alguien que ha estado, ay corazón, hasta me rascó la cabeza porque también me da ansiedad. Siento alguien que está y viendo el teléfono, 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 y viendo el teléfono. Y siento también alguien que se pasa la película, ya estará con alguien, seguramente alguien más joven o alguien más guapa o alguien con más dinero. Y aquí algo que nos están diciendo mucho las guías, corazón. Mira, qué cartas. Algo que me dicen mucho mis guías, es momento de enfocar toda esa luz en ti, ¿ok? Deja, desprende, ve y lucha por ti, trabaja en ti, haz algo que te haga feliz, enfoca toda tu luz, ¿ok? Bueno, aquí yo siento que esa persona especial, eso yo le diría a la persona especial, porque puede ser una lectura espejo. Siento que esta persona está tratando de desprenderse de ti, porque cada vez está sintiendo como más necesidad, está sintiendo más apego, está sintiendo más como esa energía de, no te quiero priorizar en mi vida, me tengo que enfocar en mí, me tengo que enfocar en mi carrera, me tengo que enfocar en mis proyectos. Eso por fuera se ve, pero por dentro esta persona está con esa lucha. Te quiero, te extraño, quiero verte, ¿dónde estarás? Te quiero, te extraño, quiero verte, ¿dónde estarás? ¿Ok? Esta persona, yo siento que o tú o esa persona llegaron a decirte, ¿sabes qué? Ya no te quiero volver a ver. Aquí alguien se dijo, o ya no te quiero volver a ver, o yo no te tengo en la lista de mis prioridades, o bien, este, yo tengo aquí otra persona, no lo sé. Esta persona, en realidad, lo que estaba sintiendo es mucha ansiedad por esta conexión y estaba tratando de desprenderse y al final también estaba haciendo una estrategia. Siento que ahora lo que la vida, y te voy a compartir algo que escribí porque sentí mucho esta frecuencia, ¿no? ¿Cómo es? Es como si esta persona en este momento estuviera haciendo una estrategia y estuviera viendo tú cómo reaccionas, porque también estoy sintiendo un gran grupo de personas que ya les está valiendo un soberano cacahuate esta conexión. Siento mucha gente que todavía está así como con la ansiedad, tratando de buscar explicaciones, tratando de cuestionarse, etc. Pero hay otro grupo de personas que yo siento que están tratando de desprenderse de esta persona y la otra frecuencia es como está tratando de hacer alguna especie de estrategia o alguna especie de técnica con tal de que tú no te vayas de su universo o de su vida, ¿ok? Yo siento también aquí, algo que me dicen mucho las cartas es que este tiempo, si tú no quieres volver a repetir lo que en un punto viviste con esta persona, es momento de hacer una estrategia para ti, de trabajar en un nuevo proyecto para ti, de hacer un ejercicio para ti, de obsesionarte por ti, de ponerte a hacer ejercicio, de irte, de compras con tus amigas, de trabajar en un proyecto, escribir un libro, hacer cosas por ti. Esta persona por su lado, fíjate, te voy a poner un ejemplo que le di el otro de una clienta. Me estaba diciendo, no, es que yo estoy viendo esto, yo estoy viendo que esta persona se está portando así. Y si yo te doy el ejemplo, corazón, de mi oficina, tú nada más ves este cuadro, pero no estás viendo todo alrededor de mi casa, no estás viendo la ventana, no estás viendo mi booth DJ, no estás viendo por ahí un closet, no estás viendo que por ahí tengo un montón de jardín, no lo estás viendo, corazón. Entonces, cuando nosotros estamos en una conexión de una persona, no nos podemos dejar llevar solamente por las redes sociales, porque aquí yo siento también alguien viendo las redes sociales, quién le sigue, quién no le sigue, ya le dio like. Si basamos nuestra relación en lo que nosotros podemos ver en una red social, yo te aseguro que tu relación va, no va a triunfar jamás. Aquí lo que me están diciendo, toma tu poder y toda esta estrategia, toda su energía que tú has puesto en un punto para tu persona especial, ponla para ti, corazón. ¿Qué vida vas a poder llegar a tener si todos tus objetivos es una persona o una relación? Debes de tener tus propias relaciones, tu propio amor propio, tus proyectos, tus cosas para ti, corazón. Necesitas quitar el enfoque, porque esa energía clingy, esa energía colgada, esa energía de necesidad, estás haciendo que esa otra energía corra. Entonces, tienes que trabajar en ti y valorarte. Pero aquí el punto es, ¿qué te quisiera decir a esta persona? Voy a decirte unas afirmaciones, porque siento que también aquí alguien ha estado comparándose. Ay, pero es que ella tiene esto, o tiene una mejor profesión que yo, o gana, o gana más que yo. Si alguien, corazón, ¿ok? Le da la medida a alguien por la profesión, o por el dinero, o porque tiene un mejor cuerpo, o tiene una mejor cara, corre de esa relación, corazón. Si es una persona, corazón, que también en un punto te estuvo ocultando, o simplemente no te dio tu lugar, en ese momento no queremos esa versión. Ya hemos hablado de eso. Hay miles de versiones en el multiverso. Por eso siempre te digo, investiga sobre todo lo que es Neville Goddard, física cuántica, corazón. Por eso te digo, trabaja en ti, mueve tu energía para ti. Pero bueno, ahora vamos a ir con la energía de tu persona especial. ¿Qué te quisiera? Yo veo aquí a alguien muy estratega, para lo que te estaba diciendo, muy estratega, y alguien que está teniendo mucha ansiedad pensando en ti. Pero mucha, mucha. ¿Qué te quisiera decir a esta persona? Uy, corazón, santo padre. Con esto yo me voy. Bueno, esta persona, no más que papucho, me sale aquí. Uy, me encantan los hombres de cabello largo. Este, yo sé que es un dibujo, ¿verdad? Pero mira, es un hombre agarrando un corazón. Fíjate, siento aquí un hombre o una mujer. Fíjate, aquí alguien está en su día a día o haciendo sus cosas. Y dice, ay, cómo tengo ganas de ver esa mamazota, ese papazote. Y tú, por otro lado, teniendo miedo y tus angustias y pasándote la mala historia de la película. Fíjate, tus guías me dicen, deja de pasarte la mala historia de la película, corazón. Dale crédito a las otras personas. ¿Cómo quieres que alguien te dé crédito si tú no les das buen crédito, corazón? ¿Cómo podemos esperar que alguien nos trate bien si nosotros le estamos mandando ahí los rayos y las centellas, corazón? Esta persona, mientras que tú te estás pasando la historia gacha de la película, esta persona está pero enamorada. Este hombre o esta mujer, siento que le platica a personas a su alrededor, qué tan bonita tú eres, qué tan importante tú eres. Esta persona está contando las horas, los minutos en cuanto va a volver a textear contigo. Aunque se ponga nerviosa, aunque se ponga histérica, aunque se ponga como se ponga el corazón, le está ahí diciendo, te amo, te quiero, le extraño, tengo ganas de verla, dónde estará, qué comió, qué hizo. Por ejemplo, esta persona, este individuo, este individuo, siento que también es alguien muy sexy. Siento que un hombre o una mujer que desborda hormonas o testosterona, corazón. Esta persona yo la siento que cuando te ve empieza a tener pensamientos de todo tipo. Casi, casi, a qué horas vamos a hacer lo que tenemos que hacer, también qué pensará, me gustaría invitarla a pasear o me gustaría invitarlo a hacer esto. Algo que me dicen tus guías, dale el voto de crédito a esta frecuencia. Pero para irnos a esta frecuencia, ahorita yo te voy a dar unas afirmaciones. Esta persona desafortunadamente o afortunadamente, pues lo siguen muchos hombres y muchas mujeres, corazón. Pero eso no quiere decir que a ti no te vea como el premio mayor. Siento que esta persona está con esa energía de, porque aquí yo siento que no forzosamente esta persona te, como que te rechazó, te dijo algún comentario. Siento que puede ser que tú también le hayas dicho algún comentario que te quedaste, o que se quedó esa persona, como que es eso, ¿no? Esta persona yo la siento, fíjate, alguien literal que, fíjate, o está en la onda de la manifestación, o está en la onda de las energías. Porque siento aquí alguien que también siente como si tuviera sido su alma gemela o su alma llama, y tuviera esa certeza de que, pues a lo mejor la situación está así ahora. Pero yo tengo la certeza porque desde que la vi, desde lo que lo conocí, siento que como que la conocí en una vida pasada. Hay una canción que se llama Past Lives, voy a ver si la encuentro, a ver, déjame ver si la encuentro aquí, Past Lives Song. Se llama Warns, o Sarpian Dream, Past Lives, si no me equivoco. Y hay una película que se llama, no estoy segura si la voy a encontrar, si no te digo cómo se llama luego esa película. Que habla de que está una persona, así siento el cuadro, cuando ustedes se conocieron, esta persona te vio de lejos y dijo, ella es la mujer, o él es el hombre, que en algún punto yo lo conocí de otra vida, pero estoy segura que ella, o yo estoy seguro que él, nos volvimos a encontrar. Y siento que esta persona, su lógica, porque siento también una lógica muy matemática, dijo, ay no, son mis ideas, son mis ideas, como una persona tan lógico, una persona como yo, no sé quién sea esa persona, corazón, me caigo de la gente que diga, una persona como yo, qué bueno tener ego, corazón, pero bueno, hay que tener los pies en la tierra. Siento que esta persona dijo, me encanta. Sé que ella, o él lo conocí, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿La conocí en una fiesta? ¿Fue en otra vida? No lo sé. Pero esta persona tiene el corazón en la mano pensando en ti, sintiendo muchas cosas por ti. Mira, esta persona por mucho tiempo tuvo su corazón en una jaula, la guardó, la escondió, no sabía qué hacer. Voy a dejar pendiente ese, esa, esa canción corazón, ¿ok? Que no, ese, no la canción, la película. Pero bueno, aquí el punto es que esta persona por mucho tiempo tuvo su corazón como en una jaula, o como en una zona de confort, diciendo, no, no la voy a mover así. O esta persona llegó a decir, ¿quién me va a querer como yo estoy? Porque a pesar que esta persona puede llegar a tener un cierto ego, o sentir, o tener lo que tú quieras y gustes, no siento que por dentro tenga el ego tan elevado. Siento que esta persona está luchando, es como su palabra, la lucha. Como que todo es la lucha, la lucha, la lucha, y toda lucha para ella, toda lucha para él. Y siento que esta persona, es como si cada que estuviera contigo sintiera ese calorcito en su corazón y esa confianza, y se pregunte, ¿cómo yo le he dicho tantos secretos a ella? O yo, ¿cómo le dije tantas cosas a él? Y tengo esa confianza, pero ¿por qué se alejó de mí? Porque también siento que alguien se está alejando porque tiene miedo, o esa persona también se alejó. Pero por dentro esta persona, todos los días, en cuanto pone su cabeza en la almohada, te piensa. Y dice, buenas noches, mi amor. En donde estés, yo te amo. Y te está imaginando. Y durmiera pensando en que están juntos, caminando en la playa. Esta persona se pasa la película y fantasea preciosamente en ti. Y fíjate, a pesar de cualquier cosa, esta persona por dentro tiene mucha inocencia. A pesar de que por fuera puede ser un diablito o una diablita. Siento que esta persona, es como que todavía tiene mucha bondad en su corazón. Y tú le saques lo mejor de ella, o lo mejor de él. Y mira, esta persona, ¿qué te quiere decir? Te aprecio. Tengo una apreciación por ti. Te admiro. Admiro tu trabajo. Admiro lo que tú eres. Siento que también aquí alguien te llegó a contar un chisme de ella. Oh, no, que él es un mujeriego. O que ella es no sé qué. O tú le llegaste a decir algo de tu pasado. Que llegaste a decir, qué tal si no me acepta nunca más. O bien esta persona supo algo de ti con algún chisme. Y siento como que en algún punto como que se la llegó a pensar. Quizás tú llegaste a decir, no, me voy a alejar de ella porque me va a lastimar. Pero yo siempre te digo, no escuches chismes. Porque también siento que como que tú te basas. Dime por favor en comentarios. Siento que mucha gente que está viendo esta lectura. Es como que les importa mucho el que dirán. O esta persona, tu persona especial, le importa el que dirán. Y siento que aquí hay un grupo de personas que han invertido mucho tiempo tratando. Que tu persona especial te ame. O que las personas te acepten. O alguien que siempre está complaciendo a los demás. Y al final, por complacer a todo mundo, no terminas complaciéndote a ti. Eso es lo que yo siento mucho. También pueden ser las personas de los demás, ¿no? Las opiniones de los demás. Aquí hay algo que yo creo que cierro esta lectura diciendo. ¿A quién le das tu poder? A ver, pase lo que pase. A pesar de que esta persona te aprecia muchísimo. Voy a cerrar la sesión con esto. Mira. Viene para ti una racha muy bonita. Económica, laboral. Siento que vas a estar como una estrella reluciente. Siento que personas van a estarte apoyando en tu crecimiento personal. Siento muchísimo esa energía de que vas a tener muchísimas posibilidades en todos lados. Y también te siento, desde la otra vez veo lectura. La lectura de como si muchas oportunidades o muchas puertas se te fueran a abrir. Fíjate, siento también alguien que por mucho tiempo ha estado. Ay, no, yo quiero a esta persona. Tiene que ser esta persona. Tiene que ser esta persona. Y te has sentido también como hasta hipnotizado. Como que dices, ay, ¿cuándo voy a dejar de pensar en esta persona? Y luego te has sentido como que hasta te quieres morir o que sientes una cosa muy horrible. Y aquí me dicen, oportunidades. Es como si, fíjate, algo que siento muy marcada en esta lectura, cuando veo también esta mujer con la moneda y tantos personajes que me están saliendo en la lectura. Este hombre, esta mujer y esta mujer también que, ¿dónde la dejé? Mira, el hombre pensante, ¿dónde dejé la otra carta? Ojalá la encuentre, si no, bueno. Ok, no sé dónde dejé la otra carta. Ah, pues está aquí. Es como si la vida te dijera, ok, tú quieres esto, ¿verdad? Tú quieres esto, tú quieres esta persona especial. Pero el universo, yo lo único que te quiero decir para cerrar esta lectura, el universo nunca nos abandona. El universo siempre nos da algo mejor. Recuérdalo, corazón. A veces nos aferramos, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero esto, pero la vida te está diciendo, suelta, confía. Fíjate, es como si la vida te esté diciendo, hay múltiples posibilidades para ti, pero ahora te tienes que enfocar en ti. Siento muchísimo, corazón, que algo que te están diciendo, libera el control, suelta el control del 3D, deja el celular a un lado, deja la computadora a un lado, enfócate en ti, cuídate, ámate, quiérete. Siento que hay muchas posibilidades que vienen para ti, pero qué versión de la realidad quieres ver. Y por el momento, si tu 3D te está mostrando algo que no te gusta, suelta. Yo te puedo decir que aquí viene un montón de gente que va a llegar a tu vida. Siento alguien del pasado, que tú quisiste mucho y se fue y que vuelve otra vez a tu vida. Siento también alguien que tú quieres mucho, que va a estar ahí, y otras personas. Y vas a tener múltiples opciones. Y tú vas a elegir. Tú me puedes decir, yo quiero ese, yo quiero este, yo quiero este, pero la vida te está diciendo, cálale algo nuevo. ¿Qué pasaría si le calas algo nuevo? Ahora te toca elegir a ti. Bueno, yo siento eso. Al final, yo siento que esa persona ahí está detrás de ti, te quiere y va a estar ahí moviendo cosas para ti. Pero siento otros hombres o mujeres que van a estar ahí. Al final tú decides. Voy a cerrar con estas afirmaciones que quiero que te pongas bien empoderada y bien empoderado. Yo soy ofensivamente atractiva, atractivo. Yo soy increíblemente guapo o increíblemente guapa. Yo soy importante. Yo soy la persona más atractiva del lugar que yo vaya. Yo siempre soy la más bonita o el más bonito. Yo estoy en mi peso ideal. Yo soy tan inteligente. Yo traigo relaciones sanas. Yo traigo personas que me valoran. Yo me valoro. Las personas siempre me dicen que sí. La persona que yo amo me ama. Y recuerda, para cerrar. ¿Tú quieres que cambie tu realidad? ¿Tú quieres que esté la persona que tú quieres o tener dinero? Te tienes que poner como esa disciplina que te agarra la obsesividad con esa persona o con quien se te dé la gana. Ahora, disciplina, corazón. Mañana, tarde y noche, afirmaciones, afirmaciones, afirmaciones. Me apagaron la luz. Afirma, corazón. Afirma hasta cansancio, corazón. Es la única manera de cambiar la realidad 3D. Afirmando, empoderándote, queriéndote, dándote todo ese amor que te mereces, corazón. Recuerda que tú eres Dios. Tú eres una diosa. Bueno, con esta lectura yo me voy. Tú vas a decidir qué es lo que tú quieres. Te amo, corazón. Yo soy sin nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!